¿Los hijos deberían venir con manual de instrucciones? ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentas cada día con tus hijos? ¿Te gustaría o tienes la sensación de que estás haciendo algo mal que deberías cambiar en tu relación con ellos? Nosotros podemos ayudarte a responder a estas preguntas, si alguna vez te las has hecho o si te las estás haciendo en este momento Con nuestros talleres Creciendo Juntos, Creciendo en Familia, podemos acompañarte en este proceso Dirigido a padres y madres que tienen la responsabilidad de la crianza y la educación de sus hijos Que quieren quitar el piloto automático o que ya lo están quitando Que quieren sorprenderse y maravillarse con los logros de sus hijos Y sobre todo que quieren crecer en familia, crecer juntos Te podemos ayudar también con nuestros talleres Jugamos Juntos, Aprendemos Juntos Unos talleres pensados para que todas estas cosas las hagamos juntos con nuestros hijos, con nuestras hijas Y que compartamos muchas de esas preocupaciones que tenemos diariamente Los conflictos, la comunicación, la autoestima de nuestros chavales Y aparte de eso, cualquier otra cosa que se te ocurra, que se os ocurra Cualquier duda que tengáis, preocupación o lo que sea que esté relacionado con la crianza y la educación de vuestros hijos Podéis contar con nosotros para que os apoyemos en ese caminar Estaremos encantados de diseñar el taller o el seminario, charla o cualquier otra cosa que se os ocurra Y que pueda ayudaros en ese trabajo Déjate sorprender, déjate maravillar y crece con nosotros ¡Gracias!